El panorama al que nos enfrentamos ahora con los niños y las niñas durante toda esta contingencia sanitaria es muy complicado. Algunos no entienden la magnitud de la situación y sus consecuencias. Y es por eso que hoy más que nunca merecen pasar un día de reyes inolvidable. Hay muchos niños chiquitines que de repente ya no regresaron a la escuela, no volvieron. Exacto. Acabó un ciclo escolar y no. Y muchos de los niños que solicitaban vacaciones hoy ya quieren volver a ver a más niños, ver más gente. A los amiguitos. Claro, 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 claro. Jugar. Alguien me estaba platicando el fin de semana que si quedaría para siempre ya las clases en línea. No se puede, no se puede, no se puede. Lo estamos haciendo, pero no se puede. Porque parte del aprendizaje es la convivencia con otros seres humanos. Y si no estás con ellos, pues hay cosas que no se aprenden. Hay cosas que no se aprenden. Muchas de las cosas se aprenden cuando uno empieza a platicar con los demás, entender experiencias que van teniendo. Y de repente que te digan que ya no vuelves, a ver qué nos presenta Darwin. Un virus ha hecho temblar el planeta, ha confinado a la humanidad y ha dado un giro radical en la forma en la que nos relacionamos. En este 2020, los niños de México y el mundo han vivido una de las experiencias más difíciles de su vida, pues aunque muchos de ellos no dimensionan lo que está pasando, han tenido que decir adiós a seres queridos, han vivido aislados, con ansiedad e incluso algunos se han olvidado de jugar. A pesar de todos estos cambios, la misión de Juguetón sigue intacta. Llevar felicidad a miles de niños, a pesar de las circunstancias. Sin embargo, la forma de operar ha cambiado. Juguetón se ha adaptado a la realidad. Por eso, se han emprendido acciones para lograr una vez más el objetivo, incluso en medio de la pandemia. El contenedor central tiene las siguientes características. La recepción de juguetes se realiza sin contacto. Se mantiene constante sanitización. Se respetarán las medidas de sana distancia. El uso de cubrebocas será obligatorio. Y se mantendrá un aforo controlado. Ante la emergencia sanitaria, la Villa Juguetón será pospuesta en esta edición y en su lugar, los donadores recibirán una cuponera de descuentos y promociones. Asimismo, el centro de acopio contará con las siguientes especificaciones. Áreas delimitadas, módulos de limpieza, sanitización permanente, equipo de protección y un aforo controlado. Todas estas medidas forman parte de un objetivo muy importante, la salud de los niños. Sin duda no ha sido fácil, pero la misión de Juguetón sigue en pie. Llevar esperanza a cada uno de ellos, pues creemos firmemente que hoy más que nunca merecen sonreír. Y tú puedes ser parte de este cambio, convirtiéndote en un rey mago de la siguiente manera. Llevando un juguete a TV Azteca. Recaudación digital. Comprando un juguete en tiendajuguetón.com.mx. Aportaciones económicas. A través de ventanillas, cajeros automáticos y el portal de Banco Azteca. O a través del sitio oficial de juguetón.com.mx. Para Juguetón, Darwin Tellez. Todo está listo para recibir. Quiero agradecerles a quienes hoy ya llegaron, hoy empezó a chispear. ¿Por qué no nos cae una nevada? Parece que todo está en contra, pero sabemos que lo vamos a lograr. No, fíjate que todo en contra, pero estoy viendo familias llegar y eso me enorgullece, me hace sentir feliz. Porque va a haber muchos niños contentos este Día de Reyes. No sé cuántos, porque quedamos que ya no vamos a marcar la cifra de los juguetes, todo. Vamos por millones de sonrisas. Gracias. Gracias. Gracias.